A poco más de un día de que Papá Noel llega a nuestras casas, la cisterniga se ha convertido en una de sus primeras paradas. Los niños esta tarde van a poder entregarles sus cartas aquí, en la recepción de Papá Noel y ver al hombre de rojo más famoso del mundo. Y Papá Noel ya está aquí, en esta plaza mayor de la cisterniga, viviendo un día maravilloso, especialmente, Patricia, para los más pequeños de la casa, porque no todos los días se tiene la oportunidad de ver a Papá Noel en persona, ¿verdad? No, no, es imposible, es muy complicado, nos ha costado mucho, pero hemos conseguido traer a Papá Noel dos días antes de que lleguen a todas las casas de los niños y niñas para recibir las cartas de nuestros pequeños, a ver qué cositas les traen. Desde luego hoy la ilusión es lo más importante, Patricia, pero por supuesto también la precaución, ¿verdad? Sobre todo, ilusión ante todo sobre estos días que vienen, pero también mucha precaución porque está la incidencia muy alta, subiendo los contagios, y tenemos que ser precavidos tanto en interiores como exteriores, mantener distancia, usar el hidrogel y mascarillas. Con la recepción de Papá Noel tenemos suerte porque es al exterior totalmente, pero bueno, tenemos nuestra distancia de seguridad, el hidrogel antes de ver a Papá Noel, y una distancia, no podemos estar muy cerquita, pero bueno, una distancia suficiente para poder verle. Y luego en el resto de actividades que vamos a tener durante estas Navidades, nosotros no habíamos aligerado las restricciones que teníamos, entonces seguíamos con los protocolos anteriores. Entonces, pues bueno, seguimos manteniendo esos protocolos de aforos reducidos en salas, hidrogel, mascarillas, todo muy controlado. Patricia, ¿y qué más actividades vamos a tener estas Navidades si nos acercamos hasta aquí, hasta la Cistérmica, durante estos días? Pues durante estos días vamos a tener, hay una exposición en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura, tenemos teatros para todas las edades y para todos los gustos, a ver conciertos, también vamos a recibir a los Reyes Magos, el Día de Reyes. La única actividad que hemos tenido que suspender ha sido el concierto de Año Nuevo de la Banda de Música, obviamente es un grupo de música muy grande, unas 50 personas encima de un escenario con instrumentos de viento, la mejor opción es suspender por evitar males mayores. Y privilegiada me siento de poder estar con Papá Noel, el mismísimo Papá Noel, que yo ya estoy aquí pensando a ver si me vas a traer todo lo que he pedido. Todo lo que hayáis pedido, si os habéis portado bien, estará aquí. Bueno, ¿y cómo se han portado este año los niños de la Cistérmica? Los niños hasta ahora van muy bien. Sí, hay buen comportamiento. Estoy viendo un comportamiento muy bueno de todos ellos. Pero, ¿alguno que quizás se ha desbocado todavía hasta tiempo estos últimos días? Está tiempo de rectificar un poco. Y los estudios que les hagan un poco mejor. ¿Cuáles son los regalos más pedidos al señor Papá Noel? Bueno, pues hay de todo, un poco. Hay coches, hay muñecas, hay de todo, un poco. Está muy bien repartido. ¿Y carbón? Carbón no. Qué bueno este Papá Noel. Carbón no, que los niños son muy buenos, no hay que traerles carbón. Muy bien, eso es que los niños de la Cistérmica se portan fantástico. Pero, señor Papá Noel, ¿qué le tenemos que dejar la noche del 24 debajo del árbol para que usted reponga fuerzas? Un poquito de leche con galletas y tal y todo eso para que coja fuerzas. Bueno, pero tenga cuidado que luego la panza ya sabe lo que pasa. Que engorda mucho y luego tenemos problemas con el estópago. Como se ponga morado en todas las casas. Hay que tener un poco de cuidado. El régimen hay que cuidarle. Y un poquito de agua también, ¿no?, para hidratarse. Y para los renos, que también tienen que beber. Bueno, señor Papá Noel, pues nada, le dejo que siga atendiendo todas las peticiones porque son muchos los niños que se han acercado. Niños, a ver qué tal se han portado el resto que me queda. Bueno, y además toca que se lo digan desde la valla, pero les sentimos bien cerca, ¿verdad? Es lo que sentimos, que no podemos abrazarnos un poquito con los niños y todo lo demás. Pero bueno, el cariño se siente y son muchos los niños que se han acercado hasta aquí, ¿verdad? El cariño es auténtico. Y aquí estamos haciendo la cola para ver a Papá Noel, porque claro, queda nada y menos para que llegue. Y supongo que ya tendrás la carta hecha, ¿no? Sí. ¿Qué le has pedido a Papá Noel este año? Un veterinario y una cosa de adenglar. ¿Y tú crees que ha sido buena y te lo va a traer? Sí. ¿Cómo de buena ha sido? Muy buena. Muy buena. A ver qué dice Papá, ¿ha sido muy buena Valeria o no ha sido muy buena? Sí, ha sido buena, ha sido muy buena. Se ha portado muy bien. Que Papá Noel la noche del 24 al 25 le va a traer todo lo que ha pedido, ¿no? Sí, todo o casi todo. Porque claro, hay que repartir, hay muchos niños y entonces hay que hacer el reparto entre todos los niños. Y la peque que tienes en tus hombros, ¿qué tal se ha portado? Nada, bueno, es un poco más traviesa. Mira, ¿cómo te has portado? Bien. ¿Y tú qué le has pedido a Papá Noel? Buscarlo en un coche. ¿Y tienes muchas ganas de verle de cerca? Sí. Qué nervios, ¿no? Voy a piarse a Papá Noel. Y Paula también está esperando a ver a Papá Noel y aunque tiene el carrito que ya tiene un juguete, le ha pedido alguna otra cosa más a Papá Noel, ¿verdad? Es buena que no es como bebés. Es que sí tengo bebés. Y tú eres buena, ¿ah? ¿Te has portado bien? Sí. ¿Y el papá ha pedido cosas también? No, yo no, yo he sido malo. ¿Has sido malo? No me lo puedo creer y eso, pues entonces nada, carbón, ¿eh? Carbón. ¿Qué se siente a minutos de ver a Papá Noel? Pues nervios. ¿Qué le vais a pedir? Yo la rebón. La rebón. ¿Y tú? Cuerdas de saltar. ¿Y vosotras le vais a dejar algo en el árbol para que reponga fuerzas? Sí. ¿Qué le vais a dejar? Yo galletas con leche. Deiciar a Papá Noel e imagino que con mucho amor, porque claro, a Santa Claus hay que darle mucho amor y aquí traemos la carta en la que ¿qué le hemos pedido? Una máquina de coser, las telas para coser y un libro. ¿Vas a ser modista de mayor? Sí. Y bueno, ¿tú crees que te has portado tan bien como para que te lo traiga? Sí. ¿Y la mamá qué dice? Hombre, pues sí, la verdad. Además hoy ha venido con las notas y han sido estupendas, así que yo creo que se portará bien, Papá Noel. Entonces tiene que ser bueno, Papá Noel, por supuesto. Notas buenas, comportamiento bueno, tenemos ya el cupo completo. El lote completo, vamos. ¿Y la mamá qué le pide este año a Papá Noel? Hombre, pues la época en la que estamos, mucha salud para todos, eso es lo más importante. Y venimos a ver a Papá Noel en la cisterniga, en familia, la familia al completo, con esas cartas que, madre mía, lo bonitas que os han quedado, chicos, ¿eh? ¿Habéis estado mucho tiempo haciéndolas? Sí, he pedido un futbolín. Sobre todo salud, hemos pedido mucha salud para todos, ¿qué hace falta? Sí, que son malos tiempos, salud, sobre todo eso. Desde luego, el deseo más repetido entre los mayores aquí en la cisterniga, y es que hoy, más que nunca, valoramos esa ansiada salud. Pero después de haber disfrutado de la Navidad, lo que hacemos es seguir hablando de cosas también muy navideñas, como es el patinaje sobre hielo. Nos vamos hasta el CDO. Y seguimos hablando de planes para estas Navidades, por ejemplo, acercarse al CDO y hacer deporte, o incluso ir a la pista de hielo. Estamos aquí con María Martín. Muy buenas, María. Hola, Edu. Buenas. Muy bien. Feliz Navidad. Igualmente. Bueno, ¿qué tenemos aquí detrás? Postales, son postales de Navidad. Esto es un concurso que hacemos, que es el tercer año que hacemos con nuestros niños, y nos encanta, porque nos decoran esta parte del centro, de cara a la cafetería, con toda su creatividad, su ilusión, la magia de la Navidad, y les damos unos premios. Estamos a puntito de llegar a conocer los ganadores y les damos unos regalitos. ¿Ya sabes quiénes son los ganadores? Ya sé quiénes son... No. Tengo los números, pero no te sé decir cuáles son las postales. Todavía no sé, todavía no... Pero les vamos a dar el nombre ya. Son muy bonitas estas postales navideñas y, bueno, aquí también la decoración, porque la Navidad, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, trae también ilusión. Sí, claro que sí. Al final es lo que queda. Lo que queda es seguir viviendo. Esto nos ha tocado, se está haciendo más largo de lo que todos esperábamos. Ya ni nos acordamos de la primera vez que hablábamos tú y yo diciendo, madre mía, vamos a volver a abrir el CDO, ¿qué será esto del COVID? Pero, bueno, es lo que te digo. Hay que seguir viviendo. Nosotros queremos seguir implantando normalidad en la medida de lo posible, siempre con todos los protocolos de seguridad que lo hemos hecho desde el primer minuto. Y al final que la gente pueda seguir cuidándose, porque si algo nos ha demostrado esto del COVID, es que cuanto más sano estés, más difícil es que te pille el bicho, te puede pillar. Pero vas a llegar menos al hospital o vas a llegar en mejores condiciones. Al final, es lo que te digo, hay que proteger la vida. La Navidad se vive en el CDO, ¿verdad? Sí, claro que sí. Tenemos actividades para todo el mundo, tenemos actividades muchas para los niños, tenemos campus, el concurso de postales y luego tenemos nuestra pista de hielo, que quiero enseñárosla porque empezamos con las sesiones públicas de Navidad, para que pueda venir todo el mundo. ¿Vamos a ver allá? Total libertad, vamos a verla, claro. Gran actividad para grandes y pequeños, la pista de hielo del CDO. Vamos a comentar un poquito los horarios, las posibilidades que se tienen. Pues mira, ahora durante todas las vacaciones de Navidad abrimos todos los días, de lunes a domingo, salvo que hay que estar con la familia, Navidad, Año Nuevo y Reyes. Y luego la víspera de Reyes, Nochebuena y Nochevieja, solo por la mañana, ¿vale? Con una oferta especial. Pero el resto de días abrimos por la mañana y por la tarde, de 12 a 2 y de 5 a 9. O sea que hay un amplio horario, mantenemos los aforos reduciditos para que la gente esté contenta y esté cómoda. Y se patina con mascarilla, si no tienes patines aquí los alquilamos. Es un plan estupendo, como bien dices, para estas vacaciones. A los niños les encanta. Y yo animo a las familias porque a los niños les encanta patinar, pero patinar con los papás ya es lo más. Es lo más, ¿no? Es lo más. Una vez de estar aquí, ¿quién se le ve disfrutar más? ¿A los peques o a los mayores? Mira, aquí tenemos a la pequeña con el papá. A ver si podemos... Hola, estaba preguntando que ¿quién disfruta más, la pequeña o el papá? Bueno, te puedo decir quién tiene más miedo que es el papá, desde luego. Es el primer día. Eso sí. Sí, 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 encantados. ¿Qué tal ella? ¿Tenías ganas? Fenomenal. Ven, Inés, mira, dígala, anda. A ver, ¿qué dices? Inés, ¿tenías ganas de venir a patinar? Sí. ¿Cómo te has portado hoy, mi amor? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir patinando, venga, a ver qué tal se... No, 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 ponte los guantes. Eso, eso, con los guantes, que se coge frío. Y feliz Navidad. Feliz Navidad. Vamos, mi amor. Venga. A ver, seguimos patinando. Bueno, pues aquí es lo que vemos, un gran plan para toda la familia. Es un gran plan y es verdad que los niños no tienen nunca miedo y yendo de la mano de papá, pues menos todavía. Y de verdad que les animo a todos porque, porque en Navidad se pueden hacer estas cosas. Luego ya llega Agosto y no podemos venir a patinar, así que por favor, que vengan a vernos al CDO, que tenemos una pista estupenda, como veis. Muchas gracias, María. Muchas gracias a vosotros y felices fiestas. Y ahora, ya dentro de la pista, estamos con Adriana, muy buenas. Hola. Sí, estos son unos koalas que nos sirven para proteger la cuchilla de la humedad. Mira, a ver. Te lo quitas. Y ahí está. Sí, eso es. Adriana, te los pones los patines y comenzamos. Vale, me parece muy bien. A la pista de hielo del CDO también viene Papá Noel. Aquí le tenemos. Muy buenas, Papá Noel. Hola, chicos. ¿Qué tal? Bueno, un buen plan para estas Navidades está claro que es venir a patinar. Por supuesto. Claro, aquí nos estamos esperando. ¿Tenemos todas las tallas? Todas, todas las que queráis. Cuando vienen aquí los más peques, ¿les cuesta meterse en la pista o van casi que no se ponen ni los patines? Pues hay de todo, hay de todo, la verdad. Hay gente, hay niños sobre todo, que bueno, que lo cogen a la primera y genial. Y hay gente que le cuesta un poquito más, pero vamos, aquí estamos siempre para ayudaros. Y si hay alguien, algún pequeño en casa que lo está viendo y dice, es que no sé si me atrevo, hay que animarse, ¿no? Hombre, faltaría más. Estamos deseando que vengáis. Entonces, cuando queráis, aquí estamos para vosotros, chicos. Ahora Ariadna y Sara, muy buenas, ¿cómo estáis, chicas? Muy bien. Bien. ¿Cuánto tiempo lleváis patinando? Yo dos años y no sé cuánto hago yo. Yo un año y medio. Año y medio. Bueno, ¿cómo fue esos primeros momentos de los que vinisteis a patinar? Pues lo que me costó más fue hacer la pirueta, pero patinar ha sido un poco más fácil porque yo patinaba sobre ruedas y al pisar hielo es casi lo mismo. Pues ya al pisar sobre hielo me sentía muy inestable porque era nuevo para mí. Y luego, una vez empezasteis, os encantó, me imagino. Sí. Porque ya seguisteis. Y ahora la pregunta del millón. Los peques que están en casa, ¿esto para vosotros es mejor que estar jugando a la consola o que estar en el ordenador o que estar con gamers? Sí. ¿Sí? Obviamente. ¿Y qué tal la pista? Está muy bien. ¿Cómo te la esperabas? Sí. ¿Sí? Pues yo, de hecho, la semana pasada tuve una competición en ruedas, que también hago ruedas. Y bueno, ahora he vuelto a venir. El hielo estaba perfecto, como me lo esperaba. ¿Qué es más difícil, con ruedas o aquí en la pista de hielo? A ver, es un poco más difícil en ruedas, porque hay que meter más fuerza, se te queda más pegado al suelo. También haces con ruedas, ¿no? Sí. Y es un poquito más complicado el otro. Adriana, un nuevo año aquí en la pista de hielo, hoy la inauguración. Sí. Qué ilusión, ¿verdad? Ay, sí, sí, la verdad es que ya teníamos muchas ganas de volver a esto, a hielo, a ver gente, pues a divertirnos un poco. Bueno, cuéntanos, ¿aquí quiénes son los más asiduos? Es decir, ¿cuántos niños hay que todos los años vienen, van patinando y les vas viendo evolucionar, crecer y ser cada vez mejores? Pues la escuela tenemos ahora cerca de 220 niños y de los niños, pues de los que más han avanzado, pues son unos 15 niños aproximadamente, que llevan conmigo unos 5 años, que tengo niñas que han empezado así chiquitinas y ahora pues te están haciendo unas piruetas y saltos y muchas cosas. La verdad es que es muy satisfactorio verlos evolucionar. Y empezaron, me imagino, que viniendo aquí, pues probar, ¿no? Sí, sí, vinieron, eso es, muchos de ellos han venido a las sesiones públicas, han probado, les ha gustado y entonces, claro, ya luego han preguntado pues por los cursos y nada, han venido a clase y van avanzando. Que pueden hacer eso perfectamente los niños que se animen, vengan, prueben si les acaba gustando, luego pueden hacerlo de continuo. Así es. Bueno, pues feliz Navidad. Igualmente. Y nada, seguir disfrutando de esta pista de hielo que, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, aquí se hace con todas las medidas de seguridad para que no haya contagio. Eso es, tenemos todas las medidas de seguridad. Los niños, pues todo el mundo con la mascarilla puesta, las distancias, el gel, los patines se desinfectan y nada, y animamos a la gente a que venga a estas Navidades a patinar, que las sesiones públicas durante estos días serán de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas. Bueno, pues los papas tienen dos opciones, ¿cómo están viendo? O grabar o animarse. Directamente a animarme, con estas fieras que están todos los días aquí patinando, la única opción es o quedarte fuera y pasar frío, o meterte dentro y divertirte. Y te estás divirtiendo mucho, ¿no? Bueno, yo me lo paso genial, viéndoles a ellos además disfrutar, yo creo que para los padres es la mejor de las recompensas. Entre plan en casa con los niños, quedándose uno allí durante toda la mañana a venirse aquí a patinar, no hay color, ¿no? Nada, nada, estamos deseando que abran las sesiones públicas para poder venir y desgastar el día completo aquí haciendo ejercicio. Además es un espacio muy abierto, ahora que estamos con el tema del miedo del COVID, es un sitio muy abierto, súper ventilado, todo el mundo siempre lleva aquí un protocolo con mascarillas y las caídas son pequeñas caídas, pero vamos, que también nos podemos caer en casa. También es verdad, también es verdad. Bueno, le estaba pidiendo a los peques que nos enseñaran lo que saben hacer, los papás también se animan a hacer algo curioso. A ver, los papás lo único que nos animamos es a no caernos, ¿vale? O sea que no me pidas, no me pidas que me ponga a dar volteretas porque directamente no lo voy a hacer. Vale, vale. Ya sabes que uno tiene una cierta reputación, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues a disfrutar y feliz Navidad. Nada, feliz Navidad a vosotros y gracias. Y aquí en la pista de hielo se patina y aparte también hay muy buen ambiente. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Feliz Navidad. Feliz Navidad. A ver, para terminar el reportaje, ¿os parece que terminemos con un villancico? Venga, va. ¿Qué villancico? Igual. ¿Pero que me diga cómo beben? Vale. Venga, va. Pues de esta manera nos despedimos desde la pista de hielo del CDO, cantando, disfrutando y feliz Navidad. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacido. ¡Chimpum! ¡Chau! 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 Por primera vez en la historia de Laguna de Duero, Papá Noel va a recorrer las calles para que los niños de este municipio no pierdan la ilusión. Desde Robaniemi ha venido hasta Laguna de Duero. Por primera vez en Laguna de Duero se celebra la Cabalgata de Papá Noel. Santa Claus ha hecho un gran recorrido para llegar hasta Laguna de Duero, pero con muchísima ilusión por fin se consigue que por primer año Papá Noel esté aquí en Laguna de Duero, Lucía. Sí, efectivamente, tenemos el privilegio de disfrutar de una cabalgata que recorrerá todo el municipio, las calles principales y la verdad es que estamos muy contentos de que por primera vez Papá Noel esté aquí en Laguna de Duero. Lucía, ¿de dónde surge esta idea, esta gran idea que seguramente los niños la reciban con la mayor de las ilusiones? Ya teníamos la de los Reyes Magos, que esa no puede faltar, pero de nuevo surge una idea que es la cabalgata de Papá Noel. Sí, efectivamente, porque hay un auge de reclamo de Papá Noel, entonces hay que dar también cabida a este personaje y por primera vez hemos conseguido que nos visite en Laguna de Duero. Bueno, no sé cómo están los niños del municipio, si ya expectantes, ya han preguntado a qué hora va a venir, cuándo va a estar, para pedirle los regalos que han echado ya las cartas a su buzón, que le tenemos en la plaza del ayuntamiento. ¿Cómo están los niños de aquí, los vecinos? La verdad es que muchos niños me han dicho que están muy contentos de que puedan ver a Papá Noel por primera vez en la cabalgata y han escrito sus cartas, porque hemos visto muchos niños meternos en el buzón, que está ubicado en la plaza mayor, y ese es el objetivo, mantener la ilusión y eso es lo que queremos y esperamos desde el ayuntamiento, que disfruten. Bueno, va a hacer un recorrido por las calles principales del municipio. ¿Cuáles son esas calles? Pues empezamos en la plaza de las comunidades, que es una zona muy joven, que hay mucha familia joven con niños, y después continuamos por la caña de la Arboleda, avenida de Madrid, y recorremos el casco antiguo de Laguna de Duero por la calle Arrabal, después bajamos por la avenida de la Nava, avenida del Estadio y polideportivo municipal. Bueno, detrás nuestro tenemos también unos personajes que van a estar acompañando a Papá Noel durante todo el recorrido. ¿Están aquí ya preparados? ¿Estarán esperando a Papá Noel? ¿Están organizándose? Sí, la verdad es que se están organizando porque tienen que tener su ubicación dentro de la cabalgata. Y bueno, este año contamos con los elfos de Papá Noel que han venido con él, es su sequito. Y también con Mickey, Minnie, Donald y Daisy. Entonces, bueno, aquí pueden disfrutar los niños, podrán saludarles, podrán estar con estos personajes que también son muy reconocidos por los más pequeños. Bueno, supongo que es una de las actividades que más se espera en el municipio, porque después de todo el programa de fiestas de Navidad que tenéis, junto con la cabalgata de Reyes Magos, esta es una de las actividades más esperadas. Sí, porque es una de las novedades. Cuando explicamos el programa Navidad, pues esta era una de las más reclamadas que querían ver a Papá Noel. Pues aquí lo tenemos, a Papá Noel y la cabalgata. Bueno, no creo que tarde mucho en venir Papá Noel, me imagino que ya está todo preparado porque a las seis y media quedan, nada, diez minutillos para que empiece ya su recorrido y que estén los niños ya preparados para seguirle, ¿no? Sí, hemos quedado con él, nada, dentro de cinco o diez minutos vamos a tener el privilegio de verle y de acompañarle en la carroza por las calles de Laguna. Oye, Lucía, ha sido muy difícil traer a Papá Noel desde la misma Laponia hasta aquí, hasta Laguna de Doro. La verdad es que conseguir el teléfono de Papá Noel ya es complicado, entonces el contactar con él es complicado, pero al final, pues con insistencia, pues lo hemos conseguido. Bueno, pues vamos a conocer a Papá Noel en persona, Lucía. Me parece que vamos a intentar localizarle. Me le has guardado unos minutos, ¿no? Sí, le hemos dicho que espere y que aguarde cinco minutines antes de subir a la carroza para que hable con todos los espectadores. Pues vamos, vamos a buscarle, Jorge, vámonos. Creo que está por aquí. Ven, Jorge, mira, mira, mira. No sé qué estarán haciendo, ¿eh? Creo que están organizando... ¡Hola! ¡Santa Claus! ¡Muy buena! ¡No me puedes ver! Pero bueno, le hemos pillado justo antes de salir. Sí, estamos nerviosos y todo. ¿Están organizando la salida? ¿Cómo van a repartir los regalos en Laguna de Duero? Tranquilamente y que todos los niños estén tranquilos, que todos los regalos llegan. Estemos confinados, no estemos confinados. Hay que luchar contra todo este virus y lavándonos las manos, todos podremos. Veo que además ha venido muy bien acompañado. ¿Dónde han dejado los renos este año Santa Claus? Están tranquilos, están tranquilos, que si no se ponen muy nerviosos y con el frío, que aquí en Valladolid hace frío también, ¿eh? Pensábamos que no iba a hacer tanto frío como en Laponia, pero sí que hace frío, ¿eh? Ha sido, supongo que, un viaje arduo, duro, pero por fin ya están aquí. Sí, ya hemos llegado y ahora en breve nos veréis por las calles de vuestro pueblo. ¿Cómo se han portado los niños de Laguna de Duero ahora que no nos escuchan? No se lo digas, pero muy bien. Hay algún travesillo, pero bueno, la balanza ha sido buena. ¿Han pedido muchos regalos? No creas, están pidiendo cosas de alegría y alegría y alegría y es lo más bonito de todo. Bueno, hay muchas manos aquí para poder repartir todos los regalos a los niños de Laguna de Duero. Quedan tan solo, nada, unos minutitos. Santa Claus, yo no sé si puedo aprovechar ya y pedir mi regalo. Dímelo, dímelo. Uy, 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 ya veremos, ya veremos. De verdad, estar tranquilos y disfrutar de la noche. La noche buena es muy bonita y Papá Noel seguro que va a vuestra casa. Recordad que los regalos son para compartir. Un besito a todos. Ropa y juguetes. ¿Has echado la carta? Sí. ¿Y crees que ha sido buena? ¿Te lo va a traer todo? Supongo. ¿Supongo? ¿Ha sacado buenas notas? Sí. ¿Sí? ¿Has visto a Papá Noel? Sí. ¿Has visto a Papá Noel? Sí. ¿Y qué te ha parecido? Muy bien. ¿Está mejor en la realidad o en foto? En realidad. Claro. ¿Has escrito la carta? Sí. ¿Qué le has pedido? Muchas cosas. ¿Y la niña ha sido buena para traérselo? Muy buena, muy buena. ¿Se lo van a traer todo? Sí, sí, sí. Bueno, pues a dormir muy bien, ¿eh? Estas noches. Sí. ¿Tú has pedido muchos regalos? No. ¿Qué has pedido? Un boli 3D. ¿Un boli 3D? ¿Cuántos añitos tienes? Seis. ¿Te has portado bien este año? Sí. ¿Has hecho caso a papá y a mamá? Sí. Entonces, bien. ¿Qué has pedido a Papá Noel? Díselo, ¿qué has pedido? ¿Cómo sabes? Uy, qué vergüenza. Pero, ¿ha escrito la carta o no la he escrito? Y la hemos recortado, ¿verdad? ¿A que la has recortado? ¿La has echado al buzón de aquí de Laguna? Entonces, algo te tiene que traer. ¿Te has portado bien este año? Está a punto de venir Papá Noel. ¿La habéis visto ya? Eh, ya casi. ¿Casi? Ya está empezando la calandrata. Pero todavía no ha pasado, ¿eh? Le queda nada. Dos minutitos. Esperamos, ¿no? Sí. Miquis, mira. ¡Hala! Y se ve el árbol de Navidad como una cosa así. Y se le ve la barba. Vienen patos, vienen elfos. ¿Os gustan los elfos? A mí no. ¿Y a ti te gustan los elfos? Sí. ¿Qué habéis pedido a Papá Noel? Yo todavía nada porque no he escrito la carta. ¿Más tarde? Ya. ¿Ya no puedes pedir nada? Sí, puedo pedir algo. Voy a pedir algo porque mañana voy a poner a lo mejor si puedo. ¿Pero te ha pillado entonces el tiempo? Pues sí. ¿Qué habéis pedido a Papá Noel? No lo sé. No me acuerdo. ¿No lo sabes? Yo le he pedido un coche. ¿Le habéis pedido muchos regalos a Papá Noel? Sí. ¿Y cuántos? A ver, decirme. ¿Qué le habéis pedido a Papá Noel? Yo un maquillaje. ¿Un maquillaje? ¿Y tú? Un Batman. Un Batman. A ver, que me han dicho que las orejitas se mueven. A ver, ¿cómo lo haces? Así, así, muy bien. Bueno, ya habéis visto a Papá Noel por primera vez, ¿no? ¿Y qué os ha parecido? Sí. Bien. ¿Bien? ¿Os ha gustado? Sí. ¿Le habéis echado la carta ya? Sí. Porque si no, ya creo que no la coge. ¿La habéis echado, no? Sí. ¿Qué habéis pedido? A ver, a Papá Noel. Yo un móvil de juegos. ¿Un móvil de juegos? Y un spa que ha salido en la tele. Y hay que guardar más, ¿eh? Que luego vienen los reyes magos y todo no se puede. ¿Tú qué has pedido? Uñas postizas. Ah, Chuchelandia, Laura Peina y Maquilla y Rosaura. Oye, a mí me parecen muchas cosas. ¿Ha sido buena? Sí. Muy buena, has tenido que ser. Sí. ¿Crees que te lo van a traer todo? Sí. Nosotros llegamos al final de este especial de Navidad 8 Magazine. Esperemos que disfruten de estas fiestas y los deseamos un 2022 lleno de ilusión y lleno de alegría. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.